Bien, resolvamos el primer problema. Tenemos que tangente de alfa es igual a 3 más tangente de 75 menos raíz de 3 coseno de 70 por cosecante de 20 menos 3 coseno de 75 cosecante de 15. Y tenemos tangente de alfa es igual a cosecante de teta, en calcular coseno. De aquí tenemos tangente de alfa es igual a 3 tangente de 75 es 2 más la raíz de 3 menos la raíz de 3 coseno de 20 perdón, coseno de 70 por cosecante de 20 menos 3 coseno de 75 cosecante de 15 Bien, tangente de alfa tendríamos que esto sería 5 acá vamos a utilizar función es igual a cofunción cuando la suma en sus ángulos es 90 grados entonces tenemos que 5 que multiplica seno de 20 por la cosecante de 20 menos 3 nuevamente utilizamos función es igual a cofunción cuando la suma en sus ángulos es 90 grados seno de 15 cosecante de 15 cosecante de 15 bien tangente de alfa 5 esto de aquí nos da 1 porque funciones recíprocas del mismo ángulo agudo nos da 1 menos 3 nuevamente esto de aquí el producto de dos funciones recíprocas del mismo ángulo agudo nos da 1 entonces tengo que tangente de alfa es 5 menos 3 es igual a 2 ah bien entonces si este es el ángulo alfa construimos el triángulo rectángulo me dice que esto es 2 este es 1 por lo tanto esto sería raíz de 5 bien entonces esto me indica también que la cosecante de teta es igual a 2 entonces con esto de aquí formamos nuestro triángulo rectángulo si la cosecante es 2 esto va a ser cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto por lo tanto utilizando el teorema de Pitágoras 4 menos 1 la raíz de 3 de aquí obtenemos que coseno de teta va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 la clave de la letra B bien en la pregunta 2 de la figura mostrada allá la longitud del segmento de B de B bien veamos lo siguiente entonces si esto es 3 bien voy a trazar una perpendicular aquí y cada vez que tenemos un triángulo observamos así de 30 y de 60 60 entonces 30 me dicen si la hipotenusa es X el opuesto a 30 es X medio y el opuesto a 60 es X medio por la raíz de 3 ah bien la hipotenusa es 3 esto de aquí sería 30 el opuesto a 30 esto va a ser 3 medios y el opuesto a 60 3 medios por la raíz de por la raíz de 3 bien entonces ahora de aquí de aquí tenemos adicionalmente si esto es 30 este es 60 esto de aquí sería 60 60 si esto es 3 medios la raíz de 3 está bien entonces aquí tendría que ser 30 bien entonces HC vamos a ponerle esto de aquí H tenemos HC sería 3 medios de acuerdo entonces esta partecita sería un medio un medio entonces DH ¿cómo lo calcularíamos? ah bien todo esto es 60 perdón todo esto es 60 bien si ese 60 todo esto sería 6 por los mismos argumentos que tenemos el triángulo de 30 y 60 si eso es esto es 2 esto es 3 medios entonces DH sería 5 medios de acuerdo entonces utilizando el teorema de Pitágoras usamos nuevamente el teorema de Pitágoras de Pitágoras tenemos que la suma de los cuadrados de los catetos me va a dar la hipotenusa entonces tenemos de que DB DB al cuadrado va a ser igual a 5 medios al cuadrado más la raíz de 3 raíz de 3 sobre 2 al cuadrado bien entonces debe ser igual a la raíz 25 25 cuartos bien más 9 por 3 27 entre 2 bien entre 4 27 entre 4 esto va a ser igual 7 y 5 son 12 52 sobre 4 esto es igual a la raíz de 2 52 4 por 13 sobre 4 4 por 13 sobre todo este raíz de acuerdo esto sería igual a 2 raíz de 13 sobre 2 finalmente nos va a quedar que este raíz de 13 la clave sería la letra C ahora tenemos en el problema número 3 si alfa más 13 grados y beta más 27 grados son ángulos agudos tales que tangente de alfa más 13 por tangente de beta más 27 es igual a 1 nos piden calcular coseno de alfa más beta más 10 más cotangente al cuadrado de alfa más beta sobre 2 más 5 grados bien entonces ya que son ángulos agudos tenemos que tangente de alfa más 13 grados por la tangente de beta más 27 grados es igual a 1 entonces entonces podemos hacer lo siguiente tangente de alfa más 13 grados es igual a 1 sobre tangente de beta más 27 bien que esto sería igual a la cotangente de beta más 27 bien entonces aquí tenemos función es igual a cofunción cuando la suma de sus ángulos es 90 grados alfa más 13 más beta más 27 es igual a 90 grados entonces tenemos alfa más beta más 7 y 3 son 10 3 y 1 a 4 esto es igual a 90 grados entonces alfa más beta es igual a 50 de acuerdo entonces ahora me están pidiendo la expresión luego coseno de alfa más beta más 10 más la cotangente al cuadrado de alfa más beta sobre 2 más 5 grados este es igual coseno de 50 más 10 grados más la cotangente al cuadrado alfa más beta 50 entre 2 25 25 más 5 grados entonces esto sería igual coseno de 60 grados más la cotangente al cuadrado de 30 por lo tanto esto sería un medio ¿está bien? cotangente sería raíz de 3 raíz de 3 cotangente de 30 raíz de 3 elevado al cuadrado sería 3 1 medio más 3 5 mínimo común 2 3 por 2 son 6 más 1 son 7 7 medios entonces la clave sería la letra B en la figura mostrada ABCD es un rectángulo a llegar raíz de 13 AH vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a prolongar este lado y también el lado AB ¿de acuerdo? entonces vamos a llamar lo siguiente todo esto de aquí va a ser 3 igual que abajo ya que es un rectángulo a esto lo vamos a llamar B bien y a este ángulo lo vamos a llamar alfa de acuerdo entonces entonces tenemos que la tangente de alfa en el triángulo rectángulo pequeño es 1 sobre B 1 sobre B y en el triángulo rectángulo más grande va a ser 3 sobre 3 más B 3 más B entonces multiplicando en aspa 3 más B es igual a 3 B entonces de aquí tenemos de que 3 es igual a 2 B B sería igual a 3 medios B es igual a 3 medios ahora vamos a usar una propiedad de geometría de geometría en lo cual tenemos que esta H se puede expresar de la siguiente manera tenemos de que 1 sobre H al cuadrado es igual a 1 sobre A al cuadrado más 1 sobre B al cuadrado entonces hemos conseguido B es 3 medios todo este lado el lado B tendríamos 3 más 3 medios 6 más 3 2 por 3 6 más 3 serían 9 medios bien entonces ahora si 1 sobre H al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 3 al cuadrado más 1 sobre 9 medios elevado al cuadrado entonces 1 sobre H al cuadrado es igual a 1 sobre 9 más 1 sobre 81 sobre 4 esto me va a dar 1 sobre H al cuadrado 1 sobre 9 más 4 sobre 81 mínimo común sería 81 9 más 4 esto sería 81 entre 9 9 por 1 9 esto me daría 4 esto va a ser igual a 13 sobre 81 entonces tendríamos aquí 13 sobre 81 1 sobre h al cuadrado es igual a 13 sobre 81 ¿no? luego entonces tomando la inversa tendríamos h va a ser igual a 9 sobre la raíz de 13 ¿de acuerdo? entonces h va a ser igual a 9 sobre la raíz de 13 finalmente tenemos de que ah es igual a 9 sobre la raíz de 13 nos están pidiendo multiplicamos raíz de 13 por 9 sobre la raíz de 13 esto nos va a dar 9 donde la clave sería la letra A bien del gráfico siendo A o B cuadrante hay arco tangente de alfa entonces al ser un cuadrante si es 60 esto es 90 y esto sería 30 de acuerdo entonces para nosotros en un triángulo de 30 y 60 vamos a tomar para comodidad esto es 2 cateto opuesto 60 va a ser 2 sobre raíz de 3 bien ahora si yo si hacemos un trazo aquí si eso es 60 este es 90 esto de aquí va a ser 30 por lo tanto esto de aquí también va a ser 30 ah ah bien entonces podemos trazar una perpendicular a este punto de acuerdo si ese es 30 esto también es 30 bien entonces esto va a ser raíz de 3 en este triángulo de acuerdo esto también por ser punto igual es raíz de 3 bien este es el ángulo alfa se supone que estos dos lados también son iguales de acuerdo entonces si ese es raíz de 3 nuevamente aquí tenemos 60 esto es 30 trazamos una paralela aquí de acuerdo esto de aquí ya que este es raíz de 3 conocemos conocemos este lado esto de aquí sería 4 todo esto de aquí sería 4 todo esto de aquí sería 4 en este ya tenemos esta parte tenemos esto es 2 raíz de 3 está bien entonces esto sería 2 finalmente me están pidiendo ahí la cotangente de alfa la cotangente de alfa ojo de que de una forma u otra me está indicando esto tendría que ser recto entonces la cotangente de alfa va a ser igual cateto adyacente sobre cateto opuesto cotangente de alfa va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 la clave es la letra A bien en la siguiente pregunta me dicen de acuerdo con la figura calcular cn9c si tangente de 100 menos 2c menos cosecante de c es igual a sobre c donde c está entre pi sobre 36 y 5 pi sobre 18 entonces tenemos lo siguiente veamos tangente tangente de 100 menos 2c yo lo puedo escribir de la siguiente forma tangente de 90 más 10 menos 2c entonces esto sería igual tangente de 90 menos 12 menos 10 entonces función es igual a cofunción cuando la suma de sus ángulos es 90 grados entonces de aquí tengo tangente cotangente sería función es igual a cofunción cuando la suma de sus ángulos de 90 grados esto sería vendría a ser la cotangente de 12 menos 10 entonces ahora de ahí tenemos lo siguiente cotangente de 12 cotangente de 12 menos 10 bien menos la cosecante de c es igual a sobre c bien a ver cotangente de 12 menos 10 cosecante de c cosecante del ángulo c va a ser b sobre c menos b sobre c esto es igual a a sobre c más b sobre c esto sería igual a a más b sobre c entonces esto me está sugiriendo lo siguiente si yo prolongo y luego uno estos puntos si yo prolongo una longitud de b y voy a unir estos dos puntos bien si este es el ángulo c esto sería c medios y cotangente de c medios de la figura tenemos que cotangente de c medios va a ser igual a cotangente de 12 menos 10 esto es igual a a más b sobre c ah bien entonces me está sugiriendo de que c medios es igual a 12 menos 10 efectuando tendríamos 10 2c menos c medios bien es igual a 10 y aquí tenemos 4 3 c medios entonces c es igual a 20 sobre 3 finalmente nos están pidiendo seno de 9c esto sería igual seno de 9 por 20 sobre 3 180 entre 3 60 seno de 60 grados bien que sería igual a la raíz de 3 sobre 2 la clave sería la letra b bien en la pregunta 7 tenemos alfa de 200 grados sobre 3 centesimales beta también está expresado en centesimales 100 sobre 3 le piden hallar 11s de acuerdo entonces tenemos tenemos lo siguiente primero la parte A vamos a hacer el cambio de grados centesimales a grados hexagesimales entonces S es a 9 como S es a 10 es lo que sabemos entonces S es a 9 como 200 sobre 3 es a 10 de acuerdo tenemos de que S es igual a 9 por 200 sobre 30 entonces S 180 sobre 3 entonces S es igual a 60 grados bien ahora nuevamente S es a 9 pero en este caso ya va a ser 100 sobre 3 100 sobre 3 por 10 entonces S 9 por 100 sobre 30 S es igual a 30 grados bien tenemos aquí de que beta es alfa es beta esto de aquí sería 30 grados y esto de aquí sería 60 grados por lo tanto esto de aquí es recto bien ahora usamos lo siguiente para calcular el área de un triángulo tenemos que es igual a la base por altura sobre 2 pero también podemos calcularlo como el producto de su lado por el seno del ángulo que ellos forman dividido entre 2 entonces para esto llamemos esto X de acuerdo entonces tenemos que para calcular el área de un triángulo es igual base por altura sobre 2 o también podemos calcularlo como el producto de su lado por el seno del ángulo que ellos forman entre 2 entonces tenemos 4 por X borramos este punto X seno de 60 entre 2 más 2 por X por el seno de 30 entre 2 y esto me va a dar igual a la base por la altura entre 2 o sea 4 por 2 entre 2 rápidamente podemos eliminar esto de aquí esto de aquí y esto de aquí entonces esto va a ser igual 4X por la raíz de 3 sobre 2 más 2 X por 1 medio ¿está bien? esto es igual a 8 entonces aquí tenemos esto va a ser 2 X raíz de 3 más X es igual a 8 X va a ser igual 2 raíz de 3 más 1 X por 2 raíz de 3 más 1 es igual a 8 de acuerdo entonces X va a ser igual a 8 sobre 2 raíz de 3 más 1 bien entonces el área del triángulo ABD el área de ABD es el producto de su lado ya que conocemos X esto va a ser igual 8 sobre 2 raíz de 3 más 1 por 1 medio está bien por 4 por raíz de 3 sobre 2 bien y el área del triángulo B de C B de C va a ser igual 8 2 raíz de 3 más 1 por 1 medio por 2 también 1 medio por 2 por 1 medio entonces y acá tenemos la suma de estos dos 4 con esto se van entonces esto me va a dar efectuando la suma me va a dar 8 por multiplica a 6 menos raíz de 3 sobre 11 ¿está bien? entonces tenemos 11 y esto es S ¿no? entonces 11 S va a ser igual 8 por 6 menos la raíz de 3 la clave sería la letra A de la figura nos piden hallar el seno de Q BC si AP es igual a QC y O es el centro de la circunferencia bien de aquí no vamos me está diciendo que AP es igual a QC estos son iguales por lo tanto de aquí desde este punto O a este punto de tangencia es radio y es perpendicular de la misma forma desde este punto O a este punto de tangencia es perpendicular está bien y también es igual ahora estos dos lados también serían iguales porque son los prolongaciones del punto de tangencia por lo tanto esto sería esto de aquí también es radio esto sería llamémosle A esto también sería radio llamémosle esto A ¿de acuerdo? entonces hay algo adicional tenemos que el triángulo B o T vamos a llamarle esto de aquí B o T o sea esto de aquí va a ser igual al triángulo B S o S o de acuerdo entonces este es recto esto también es recto por lo tanto esto va a ser 45 esto también sería 45 entonces B o sería R por raíz de 2 ya que esto es R esto es raíz de 2 R bien dada la congruencia de los triángulos entonces ya tenemos que los ángulos T o C y S o B también esto sería 45 de la misma forma lo anterior entonces R más A sería igual R más A va a ser igual a raíz de 2 R luego tenemos que R más A va a ser igual a raíz de 2 R porque este lado sería igual a este lado entonces tendremos que R más A va a ser igual a raíz de 2 R entonces A va a ser igual a raíz de 2 R menos R esto sería igual R por raíz de 2 menos 1 finalmente por el teorema de Pitahoras por el teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente de que BQ al cuadrado B O al cuadrado también más OQ está bien tenemos que BQ al cuadrado es igual a B O al cuadrado más OQ al cuadrado entonces esto nos daría que va a ser igual a 3 R al cuadrado entonces tenemos BQ pasa como raíz de 3 de 3 R al cuadrado entonces BQ es igual a la raíz de 3 por R bien raíz de 3 por R entonces tenemos que BQ BQ es igual a 2R 2R entonces nuevamente por geometría tenemos que el área del triángulo QVC es igual al área del triángulo este es por trigonometría este es el triángulo QVC esto por geometría y este es por trigonometría de acuerdo entonces tenemos un medio del producto de los lados por el seno del ángulo que ellos forman un medio del producto de los lados que ellos por el seno del ángulo que ellos forman entonces tenemos un medio de BQ por BC por el seno de Q BC es igual a un medio de QC por BO entonces tenemos de aquí que raíz de 3R por 2R por el seno de QVC va a ser igual a raíz de 2R bien de aquí tenemos 2 raíz de 3R al cuadrado 2 raíz de 3R al cuadrado por el seno de QVC va a ser igual a raíz de 2 menos 1 por R por la raíz de 2R bien entonces de aquí tenemos de que el seno de QVC va a ser igual raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 6 la raíz de 6 vamos a corregir este número de aquí este raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 6 de acuerdo entonces sería igual raíz de 2 sobre raíz de 6 menos 1 sobre la raíz de 6 esto lo podemos escribir raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 3 menos 1 sobre la raíz de 6 esto va a ser igual 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre la raíz de 6 entonces la clave sería la letra C bien muchachos ahora vamos a tocar la pregunta 10 dado que tenemos ahí argumentos algebraicos para poder resolver o sea que es un poquito más completo que el ejercicio anterior pasamos a resolver el ejercicio 10 que me dicen de que sean alfa y beta ángulos agudos si la ecuación x al cuadrado seno de alfa más 2x seno de alfa más coseno de beta es igual a 0 tiene solución única nos piden allá tangente de alfa más beta sobre 6 menos secante de alfa más beta menos 30 bien dado que tenemos una ecuación cuadrática es decir cuando nosotros tenemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0 entonces nosotros podemos obtener las raíces donde x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 ac sobre 2 solo que en este caso los coeficientes van a estar dados por seno de alfa y coseno de beta bien entonces tenemos la siguiente seno de alfa x al cuadrado más 2 seno de alfa x más coseno de beta es igual a 0 entonces x utilizando la fórmula va a ser igual menos 2 seno de alfa más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado 2 seno de alfa elevado al cuadrado menos 4 a que está dado por seno de alfa por el coseno de beta todo esto sobre 2 a que en estos 2 seno de alfa de acuerdo entonces 4 seno cuadrado de alfa 4 seno cuadrado de alfa es igual a 4 seno de alfa coseno de beta 4 seno de alfa seno de alfa coseno de beta estamos haciendo que el discriminante sea igual a 0 entonces seno de alfa sería igual a coseno de beta seno de alfa sería igual a coseno de beta ¿está bien? porque eliminamos aquí los 4 también se van y tenemos que función es igual a cofunción si solamente si la suma de sus ángulos es igual a 90 grados ah bien entonces nos están pidiendo tangente de alfa más beta sobre 6 menos secante de alfa más beta menos 30 esto es igual tangente de 90 sobre 6 menos secante de 90 menos 30 esto sería igual a la tangente de 15 grados menos la secante de 60 tangente de 15 bien si nosotros tenemos un triángulo de 15 y 75 para poder esto de aquí lo construimos a partir del de 30 y 60 esto es 2 esto es raíz de 3 y esto es 1 tangente de 15 es 1 sobre 2 más raíz de 3 que sería 2 menos raíz de 3 bueno vamos a hacerlo así 1 tangente de 15 es igual 1 sobre 2 más la raíz de 3 está bien racionalizando tendríamos 1 sobre 2 más raíz de 3 por 2 menos la raíz de 3 por 2 menos la raíz de 3 esto va a ser igual 2 menos la raíz de 3 por 4 menos 3 es 1 entonces tangente de 15 es igual a 2 menos la raíz de 3 y secante de 60 coseno de 60 sería 1 medio su recíproca sería 2 entonces tenemos tangente de 15 menos la secante de 60 que esto sería 2 menos la raíz de 3 menos 2 esto sería menos la raíz de 3 por lo tanto la clave sería la letra B